la embajada rusa en colombia pide censurar la información sobre la guerra en ucrania por eduardo mackenzie el violento ataque de la embajada de rusia en bogotá contra la w radio es una mala noticia para la libertad de prensa de información y de opinión en colombia la embajada rusa agredió de manera injustificada a la w al decir que en una entrevista realizada por dicho medio era extremista y al acusar a esa radio de confundir la libertad de opinión con el coqueteo con la ideología del terrorismo el silencio del presidente gustavo petro al respecto hace pensar que el acto de esos diplomáticos contra la w no molesta realmente al palacio de nariño por fortuna el ministro álvaro leyva orán recordó al menos las normas constitucionales y legales que protegen la actividad periodística y la libertad de información y opinión en colombia es importante que los directivos de la w y la gremiación iberoamericana de prensa independiente hay picol y otras personalidades hayan objetado esa remitida hay pico rechazó enfáticamente la individua injerencia de la embajada de rusia en colombia frente al trabajo periodístico de juzgo sánchez cristo y los otros periodistas de w radio colombia la embajada rusa exige condenar activamente las ideas extremistas que promueven esa entrevista ese pedido es grotesco que autoridad moral puede tener esa embajada para exigir tal gesto no representa acaso al gobierno ruso que el 24 de febrero del 2022 invadió ucrania y lleva a cabo desde 2014 una guerra de exterminio contra la población civil de ese país y pretende además derrotar las autoridades democráticamente elegidas y anexar por la fuerza a toda ucrania la w había entrevistado por teléfono este 24 de mayo a ilia ponomare un diputado de la duma rusa desde 2007 pero expositor de vladimir putti empresario refugiado en ucrania desde 2016 en 2014 ponovare fue el único diputado en la duma que votó en contra de la crimea por la federación rusa cuando ponomare viajó a california el kremlin anunció que no permitiría su regreso desde entonces ponomare es activamente buscado por los agentes de putin ponomare no quiso huir a eeuu cuando los blindados rusos cruzaron la frontera de ucrania optó por seguir luchando contra el régimen ruso desde kiev su parte de activa ante las amenazas que recibe él se comunica con los periodistas por teléfono a altas horas de la noche creemos que la guerra en ucrania es una consecuencia directa de todas las acciones de putin para usurpar el poder por lo tanto queremos crear un nuevo poder declaró ponomare en noviembre de 2022 en 2012 junto con otro diputado de in vitry gutov él había dirigido las protestas contra el egreso de putin al cargo del presidente de rusia y contra las irregularidades de esa elección este 25 de mayo ponomare estimó que la incursión de soldados rusos aliados de ucrania en la región rusa de belgao constituye el inicio del proceso de liberación de rusia por primera vez agregó la bandera en la rusia libre ondeada sobre las ciudades y pueblos russos y ante los periodistas de la w ponomare estimó el régimen de moscú va a caer después de perder la guerra contra ucrania sobre el ataque a belgorod el exdiputado señaló que la región de la libertad de rusia actúa de manera autónoma y no es un instrumento de los ucranianos este discurso anti putin y estos hechos son los que la citada embajada quiere que los medios colombianos difundan para ellos esas tesis son terroristas sin embargo los verdaderos terroristas son los que lanzan desde territorio ruso misiles monstruosos contra hospitales maternidades escuelas teatros y estaciones de bus en ucrania los que representan el poder que ordenó torturar y asesinar con una bala en la nuca a una cincuentena de civiles desarmados en la ciudad mártir de buchá entre el 9 y 11 de marzo de 2022 no pueden hacer tales reclamaciones no sobra advertir que la carta de la citada embajada incluye un párrafo que pretende convertir en ideologías radicales la simple descripción periodística de las atrocidades que cometen las tropas rusas en ucrania la carta le pide al gobierno colombiano que prohíba esa información lo dice así en colombia existe una legislación que busca prevenir y combatir la propagación de ideologías radicales y las organizaciones violentas la prensa independientes son organizaciones violentas los periodistas no podemos dejar que el ataque contra la w se ha visto simplemente como un incidente pasajero debemos ser conscientes de que esa carta contiene una exigencia liberticida explícita contra la que todos debemos luchar con determinación rechazando todo intento de censura y evitando todo tipo de auto censura